Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto saludarles esta noche hermosa de este día domingo donde pues nos reunimos nuevamente con con todos ustedes en esta hermosa plataforma de Expo Encuentro de Medicina Tradicional y Terapias Complementarias. Soy mi vida chamorro y halago de mi dualidad, vamos a llevar a cabo esta charla, voy a compartir, voy a, ahí mero, vamos, sí, siempre, siempre, toda la vida, no lo olviden nunca. Compartan, todo lo sirve, cada tema, cada. Sí, no sabemos todo lo que nos puede ayudar un tema, eh, va a tener que ser así, no porque está conectado, sí, listo. Nuestro tema de hoy es acerca del karma, es un tema, eh, que si bien, pues bueno, no, no es como, como muy hablado o aprendido, escuchado en esta, en estas tierras, en esta parte de, de, de occidente, bueno, pues eso no quiere decir que no exista, que no forme parte de la vida, sí. Últimamente, lo que pasa es que, pues, la gente estamos despertando, ¿no? Estamos abriendo conciencia y estamos ya aprendiendo también de, de, de estos temas. Y preguntándonos por qué nos pasan estas cosas. Muy cierto. Este, recuerden que siempre hay que preguntarnos todo. Hemos estado como acostumbrados a obedecer, acostumbrados a dar por hecho que si eso nos dijeron, eso es. Y recuerden que no nos crean, eh, o sea, tienen ustedes que investigar, esa es la forma como, como vamos también, eh, formando nuestro propio criterio. Eh, escuchamos algo, lo tomamos, ¿no? Lo anotamos y luego te das a la tarea de hacer también tú tus propias investigaciones, ¿no? Eh, ajá. Lo que hacemos en realidad es, eh, como decían, sembrar esa semilla de duda, a lo mejor, para que tú sigas investigando y, eh, informándote de cada tema que se habla, de cada cosa que se pone en la página de tu cuenta. Yo creo que así lo hicimos nosotros. Así hemos aprendido nosotros. Y no creas que nosotros ya lo sabemos, ¿eh? O sea, nosotros compartimos, eh, lo que, eh, pues, hemos, eh, aprendido, eh, lo que también, eh, pues, nos ha llegado, ¿no? Y hoy estamos aquí hablando de un tema, pues, que es un, ahora sí que es un tema. Es un tema. Como todos los otros, todavía, también. Ay, ya sé. También, también es parte de, 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 de algo de nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos la culpa. No, no me gusta la palabra culpa. Bueno, somos causantes. Sí, somos generadores de tantas cosas, ¿no? Y, pues, bueno, mira, comencemos platicando que karma, pues, karma es una palabra en sánscrito, ¿sí? Esto es un, un, un tema, un aprendizaje, pues, que viene de, 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 de oriente. Y, 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 pues, para los brahmanes es, el, el sánscrito, pues, es un idioma, eh, muy sagrado, ¿ya? Y está formado por, por dos, o sea, se, se, se divide de dos, en dos, kakar, ¿sí? Viene siendo como órgano de acción, ¿no? Y man, pues, es, es, es pensador, ¿ya? Entonces, es algo así como, como la energía de la acción sobre el pensador, ¿ya? Entonces, ajá. Yo, yo, yo era de Chile, yo soy de Chile, entonces siempre nos decían de, 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 que somos un pueblo de Latinoamérica. O sea, lo dicen Latinoamérica, ¿por qué? Porque activamente se enseñaba latín, ahora ya no es sencillo, pero nadie en la hora de latín, todavía. ¿Por qué estamos, eh? Vamos a ver, es que estamos revisando. Es que aquí me aparece que nos quedó, ya, 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 ya nos descongelamos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, déjame venir, me, me pregunta el cuidado. Pedico René Hernández, sí, que estaban haciendo preguntas, pero no. Ah, entonces hay que voltearlo. Lo que pasa es que nos quedamos aquí en el, en, en, en la pantalla como congelados. Sí, lo tenemos, sí, tenemos el celular, ¿cómo se llama? conectado, porque está un poco abierto, entonces. Aparecen los mensajes Vamos a leer los mensajes Dice Solicito mi teléfono Dice Perico Ranger Hernández Buenas noches, son de Morelia Dejo mi número Una pregunta en privado Ok Perico Ranger Te vamos a llamar No, no somos de Morelia, estamos en Ixtapan de la Sal Así es Y bueno, ahí te vamos a A pedir tu informe Si Te vamos a devolver el llamado Ok, seguimos Entonces bueno Esta palabra O Todo este tema Cerca del karma Es muy común En el budismo En el hinduismo Si Es como adoptado También después Por el espiritismo Si Entonces pues significa El karma Significa acción Es como A toda acción A una reacción Ya O es como Como esa energía Trascendente Pues que se deriva De todos nuestros actos De todas nuestras palabras De nuestros pensamientos Así es Y bueno Según Varias religiones Filosofías Orientales Como Como el hinduismo O el budismo Pues el karma Es una energía Pues que envuelve Toda la realidad Ya Y bueno Esto Esto Se comporta Como Como una suerte ¿No? De No sé O como un mecanismo De De justicia ¿Sí? No sé si me explico O sea Ojo por ojo Más o menos Algo por ahí Algo por ahí Entonces Digamos que la Que la La idea Básica Es que el karma Se va a encargar De que las acciones Morales Que se realizan Tenga Un Un retorno Del 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 mismo Tipo ¿No? O sea Es como un boomerang Lanzas Regresa Con la misma fuerza ¿Sí? Entonces Una Digamos que una acción Positiva Pues va a tener Ese retorno Como Como también La negativa ¿Sí? Eh Y eso es Causa y efecto El karma ¿Sí? Entonces Eh Lo hemos escuchado O sea Lo hemos vivido Nosotros En esta En esta parte De De occidente Solo Que Lo Pues nos los han Explicado De forma Como Pues No sé Como religiosa O como Tuvo Metió su cuchara Una cosa así ¿No? Y no nos las han Explicado Como realmente Es ¿No? No No sabemos Toda esa enseñanza De oriente Pues no la tenemos Aquí O sea Aquí es como Yoga El yoga Desde el momento Que llega Y es occidentalizado Pues entonces Pues Ha habido Hartos cambios ¿No? Dentro de la enseñanza Del yoga Una vez que llegó A occidente Yo creo que Es igual O sea Como que no se ha Querido hablar Mucho del karma No se ha querido Enseñar mucho Del karma ¿Cierto? Sí Bueno Justamente porque La religión Una no cree En la reencarnación Hay muchas Que no creen En la reencarnación Así es Y el karma Es eso O sea Es A lo mejor No es lo que tú Estás O el acto Que tú hayas cometido Ahora Sino que el cometido En tus vidas pasadas Y eso Lo estás viviendo Ahora Y lo estás pagando Ahora Claro La religión Como Muchas veces No profesan Con la reencarnación Optan por lo más fácil Que es ocultar La información Es que Es que es como Lo que tú estás haciendo En esta vida ¿No? Será O va a definir No sé Tu destino En la próxima Entonces Hablar del karma Nos va a llevar Pues De la O sea Va junto con pegado De la reencarnación ¿No? Porque mira Yo me acuerdo Que cuando yo empecé Con todos estos temas Hace muchísimos años Llegué A tomar un taller A donde me dieron Un cuestionario A llenar Y una de las preguntas Era ¿Crees en la reencarnación? Que inclusive Yo dije ¿Qué tiene que ver Esto con lo que Yo vengo a aprender? ¿No? O sea Eh Y Es como cuando Preguntas ¿Crees en los zombies? Entonces Yo me acuerdo Que puse Un rotundo ¿No? ¿Sí? En ese Tiempo En ese momento O sea Dije ¿No? Y luego abajo Viene la segunda pregunta ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces Me fui así Como Como muy fácil La respuesta Porque nacemos Naces Creces Te reproduces Te mueres ¿No? Esa fue como Como Pues mi enseñanza Acuérdate que Tuve mamá Científica Y Y pues Nada O sea Hablando de la reencarnación Era de locos O sea No Ni siquiera ¿No? Entonces Bueno Yo Te dice O sea Claramente La religión Te dice O sea Haces 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 Bien Porque si haces El mal No te dice Que vas a Reencarnar Y te vas Y nuevamente Vas a Vas a sufrir Lo que estás haciendo Te dice Si haces el mal Te vas a ir al infierno ¿Sí? Sí No Pues un tremendo Miedo ¿No? Que ahora vamos a ver O sea Un tremendo miedo Que se nos Ha Pues sembrado Y aparte Pues que Estamos muy mal informados Acerca del karma Acerca de la existencia De otras vidas ¿No? Entonces Con el tiempo Con 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 el pasar De 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 Ir Tomando Cursos En En Mi certificación De yoga Pues fui entendiendo Que Pues que Sí Existe el karma Y sí Existen otras vidas ¿No? Es Es un Un tema Muy amplio ¿No? No Ahora sí Que abre corazón Abre mente Abre oído Toma lo que te sirva Lo que no deséchalo Y volvemos a la misma Investiga Sí Entonces Pues digamos Que todas Las acciones Que tenemos Las personas Son consideradas Karmas Quiero decirles Que esta Esta noche Vamos a hablar Exclusivamente Del karma La siguiente semana Vamos a hablar Del dharma ¿Ya? Eh Muy Una pequeña pincelada Pero Este Bueno Pues Las dos son Sumamente Importantes ¿No? Ajá Entonces Pues Eh No sé Nos pudiéramos Aquí vienen Muchas preguntas ¿Eh? Como ¿Qué será Lo que Habremos hecho Para estar viviendo Eh Hoy Lo que estamos viviendo ¿No? O sea Esta Esta pregunta Eh Es un tema Porque bueno Pues no va a faltar Que le des Una Una respuesta Como Muy bíblica Una respuesta Como Pues no sé Filosófica No sé Qué sé yo ¿Sí? Eh Pero qué pregunta ¿No? O sea Eh No es No es La misma Respuesta Alguien que le va Bastante bien Alguien que no Le va nada Bien Eh Eh Y bueno Pues vamos a A entender Pues un poquito ¿Sí? O sea Lo que Lo que sea Que hayamos Hecho O sea Que hayamos Vivido Y lo que Nos Toque Vivir ¿No? Eh Hoy Mañana Ha pasado Definitivamente Necesitamos Comprender Que nosotros Lo elegimos Deliberadamente Y de una forma Consciente ¿Ya? Entonces Pues nuestras Decisiones Y nuestras Acciones Pues eh Son Eh Eh Lo que Para un humano Cualquiera ¿No? Que habita Este universo Eh No sé No distingue De eso O sea Eso no distingue De cualquier otra De duda Claro 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 Por ejemplo De cualquier De la Tierra Claro 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 ¿Sí? Entonces Bueno Hay Hay Pues hay Leyes Hay Teorías ¿No? Entonces Por ponerlo De una De 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 alguna Forma Pues la ley Del karma Que se asemeja Esto En India ¿Sí? Ahí Empieza Todo Toda Esta enseñanza Es Una cosa Así como La ley Del principio Eh De acción Y reacción De Newton ¿Ya? O sea Es decir Que cada acción Produce una reacción Igual O O Este O La misma fuerza ¿Sí? Igual como O Cada vez que nosotros Hacemos O O O O Decimos Algo Vamos a A A Crear Una Acción Que a su Tiempo Pues va a Tendrá Atender Un Efecto Hasta ahí Vamos bien ¿No? Es como Una especie De ciclo ¿Sí? Es como la ley del mundo Y también Esta ley Del ciclo También se Conoce Como Como El concepto De 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 Samsara ¿Sabes? En el mundo Indú Obviamente ¿Sí? Que Que explica Que nuestra Vida O sea Nuestra vida Es un ciclo Ajá Nacemos O sea Sí Sí Más o menos O sea Como tiene una Pincelada Pero en realidad Hay más Profundidad La cual No se nos Enseña O no se nos Enseñó No se nos Habló De ello O sea Nacemos Morimos Reencarnamos Volviendo A nacer Ese es el ciclo ¿Sí? El ciclo De Samsara Y Y tiene Y tiene Para mí Tiene lógica ¿Por qué? Porque La vida Todo así Todo tiene un ciclo Todo tiene un ciclo El agua Por ejemplo El agua Cae del cielo Se forman las nubes Llueve Cae el agua Después con el sol Se evapora Y vuelven A crearse las nubes Y así Formándose el ciclo Entonces La vida Todo tiene un ciclo Las mujeres Homo cíclicas Claro Me resuena Eso de la 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 Sí Lo que no me Resuena Que hice En mi Pasado Para estar Pagando Una Cosa Como que Sería Por ser ¿No? Entonces Mira La importancia Del karma Para los Nubes Es Bastante Fuerte ¿Sí? Entonces Para aquellos Creyentes Del 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 Hinduismo Pues el karma Es uno De los Aspectos Más Importantes Ya que Que es lo que Guía Si las Las acciones Eh 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 Interviene Aquí El Sufrimiento Porque Pues bueno Es Es como les Decía yo Es Es un Tema El karma Los hindúes Los hindúes Los hindúes Viven Según Su karma Según El karma Que Que puede ser El karma Obviamente De sus vidas Pasadas El karma Que están Creando En esta Vida Hoy Aquí Y ahora ¿Sí? ¿Sí? Se creará En el Creará ¿Sí? En el futuro Sí El karma Que van a crear Realizarse Llegar A Al Al destino Que Que pues viene Siendo No sé Dios La divinidad La divinidad Que tenga Cada uno ¿No? Y Y Y obviamente No seguir Reencarnando Eh Para asumir Pues ya Los errores De su karma Malo Claro Eso Eso es El karma Bueno El karma Malo Podríamos Llamarlo Que De De Vibrar En energías Negativas O en energías Positivas Exacto En vez de En vez de Carga buena Carga mala Eso es Llamar O sea Vibrar En baja energía O en Nártida Entonces Mira Ve sacando Como Como Ve Leviendo La lógica ¿No? Porque pues Para la física Es acción Y reacción ¿Sí? Eh De De Fuerza Equivalente En En dirección Opuesta O sea Hasta ahí Estamos ¿Ya? Entonces ¿Qué es la ley De Newton? Hasta ahí Este Como si La lógica ¿No? Entonces El karma Recuerda Al ser humano Que por cada acción Que Que Una Persona Un individuo Realiza Habrá Consecuencias ¿Sí? Correcto Y Y Y Depende Depende De 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 la Religión El sentido De la Palabra ¿Sí? Puede tener Connotaciones De De acciones Pues específicas Y consecuencias Diferentes De acuerdo A como No sé Cual Cual sea Tu filosofía ¿Sí? Eh Pero Por lo general Siempre se va a relacionar Con la acción Y Y Y Y Y Y las consecuencias Que estas traigan Por ejemplo En el budismo El El karma Se usa Para Para Mostrar Eh La importancia De desarrollar Las 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 actitudes Y las intenciones Correctas ¿Sí? Sí 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 Ya que Ya que el karma Pues Devuelve Las malas acciones ¿No? Eh Y Obedeciendo Obviamente Al dharma ¿Sí? Que te digo Que vamos a hablar Del dharma Ya en las Dentro de ocho días Eh Traducido esto Pues como la ley divina El dharma ¿No? Que Que vuelve lo bueno Entonces La La ley del karma Pues es aquella Aquella ley Que ajusta el efecto A su causa Que Que todo lo bueno O malo Que nosotros Hemos hecho en la vida Pues nos va a traer Consecuencias Iguales Buenas o malas En esta vida O en las siguientes Vidas ¿Sí? Eso También Vamos aterrizándolo O sea Siempre decimos Todo vuelve Multiplicado ¿No? Es como Como una Una frase Que tenemos Sí Eso es Acción Reacción Causa Efecto Sí O lo que Siembras Cosechas Cosechas ¿Sí? Lo que siembras Cosechas Entonces el karma Digamos que no es bueno No es malo O sea Es como Neutro O sea Es El karma Es lo que es O sea Todo Todo lo que uno Genere ¿Sí? Todo lo que hagamos En cada situación En cada actitud En cada pensamiento Cada una de nuestras emociones Cada palabra Que digamos Cada decreto Acuérdate Que cuando hablamos Pues prácticamente Decretamos Entonces Lanzas ¿Sí? Y obviamente Va a haber Una Un retorno ¿Sí me explico? Es 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 una energía Claro Tú sueltas Esa energía Al universo Y obviamente Esa energía Después Te la La devuelve Totalmente ¿No? Esa energía Causa una reacción Más bien De lo universo Es Es una Vibratoria No es una energía Vibratoria Entonces Digamos que Todos somos Moleculas ¿No? Sí porque A ver Todos somos Moleculas Los átomos Por ejemplo Vibran En el vacío Que Los genios Les llaman Vacío Pero en realidad Es el Que es el amor Pero muchos Ya muchos Bueno no sé Parece que ahora Últimamente Ya están reconociendo El éter Como otro elemento ¿Ya? Entonces todo Vivo en el vacío O sea Solo que Ante los ojos humanos Nosotros Parecemos sólidos ¿Ya? Si nos mirásemos Con un microscopio Así Pero ya Ultra potente Así como Como dice la NASA Así todo Todo agrandado Si nos miramos Con un Microscopio Lo más potente Posible Así De alta Complicidad Vamos a ver El último Protón De la última Molecula De nuestro cuerpo Que muestra Este vacío ¿Ya? Ni siquiera Nos tocamos O sea De repente Cuando tú tocas O le haces cariño A alguien Realmente Nos estás tocando Porque hay una vibración En medio De ese toque Y esa vibración Es la sensación De No Y se siente Sí Se siente Esa es la vibración O sea Ni siquiera Nuestro cuerpo Lo está tocando Porque Tantas moléculas Entre medio Que Es muy complejo Entonces Es difícil Entender Es difícil Es difícil Es explicarlo También O sea Pues es que Digamos Que Pues Para el amor Pues somos todo ¿No? Para esa energía O sea Es como decimos Es una vibración Dicen Yo entendí Yo así Lo aprendí Y así Me quedo con eso O sea El amor Es la energía Más poderosa Del universo Y lo es todo Entonces ¿Cómo dicen? ¿Cómo aprendimos Con el abuelo? O sea A veces El movimiento Puede ser tan rápido Que parece Que está estático Claro ¿No? Por ejemplo Es el claro ejemplo Cuando ves un avión Muy lejos Así que se ve Un avión chiquitito Tú lo estás viendo así Pero el avión parece Que ni se mueve Va muy lento Pero tú te acercas A ese avión O sea Si tuvieras la facilidad Como para acercarte Vas Te va a dar cuenta Que el avión Va rapidísimo Entonces bueno Ya nos fuimos Digamos que el karma El karma Es todo aquello Que hacemos Sentimos Pensamos Y que atrae Automáticamente Una consecuencia ¿Sí? La famosa Esta ley Que estamos Dice y dice Y dice De causa y efecto El karma Como decía Hace ratito Es neutro O sea No es bueno No es malo Digamos Todo lo que nosotros Hacemos O hemos estado Realizando Va a tener Una consecuencia ¿Sí? ¿Quién mejor Que tú sabes Cómo has Vivido ¿No? No sé Nosotros Estamos Un ejemplo Estamos Aquí hablando De esto Y por allá Nos están Escuchando ¿Sí? Estamos hablando De karma Ustedes nos están Escuchando ¿Qué es el karma? Ya estamos Generando karma Pero Sí Porque dentro De lo que están Escuchando Va a haber Un efecto O una reacción Claro Sí Es Es Todo Todo Lo más mínimo Lo que dices Lo que piensas Lo que sientes Por eso Se dice Que ten mucho cuidado Con 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 lo que vas a decir Por La La fuerza De 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 esa energía Que Que va a salir Porque estás Generando karma O sea A veces A veces Una persona Puede tener Los pensamientos Más macabros ¿No? Y tú lo ves Así Con una sonrisa Y casi Casi En su Aquí Exactamente Y Y si Supiéramos Lo que está Pensando Desde ahí En ese pensamiento Está generando Un karma ¿Sí? Entonces Todos estamos En distintas Situaciones Kármicas ¿Sí? Según el nivel De conciencia Que hemos Adquirido En la vida ¿No? El resultado De muchas vidas También De muchas vidas Y de regreso A este plano Claro ¿No? De ese ciclo Del que estamos hablando Naces Creces Este Te mueres Reencarnas Y así Sucesivamente Entonces Pues nuestro presente Digamos que es el resultado De los hechos Que en el pasado Hemos causado ¿Cachai? Y lo que Llamamos Futuro O sea Con Cierto viso De irrealidad Porque aún no llega ¿Sabes? Entonces Pues Eso lo vemos Que muchas personas Esperanzadas En ese futuro En realidad Es que es otro tema Ese es otro tema ¿No? Es que O sea Mira Dependerá De lo que estemos Generando En este instante De vida Por eso te digo O sea Desde el hecho Que nosotros Ya estamos aquí Con un tema ¿No? Estamos Ya estamos Generando Un Un karma ¿No? Todo lo que O sea Pues ponte a pensar Hoy por ejemplo En tu día ¿No? Todo lo que has hecho Hoy Sí ¿Con cuántas personas Con cuántas personas Tuviste contacto? Y ¿Qué impacto Va a tener? Ya sea Positivo O negativo En esas personas ¿Qué impacto Hay que causarte en ello? Exacto O sea O sea Sí O sea Diríamos Entonces ¿Cómo Vamos a modificar El karma Que ya Hemos generado Y que Inevitablemente Vamos a tener Que vivir Esa consecuencia ¿No? Si En este momento Estamos viviendo Pues las consecuencias De lo que Ya hemos hecho Antes O sea Aquellas personas Que 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 Tú Tú dices Bueno Lo que estoy Viviendo hoy Viene generado Del karma Que hice Que Que creé Antes ¿No? Aquí en esta vida O tal vez En otras En vidas pasadas ¿No? Entonces Muchos pensamos O sea Muchos pensamos Que Como se llama Que el karma O lo que estamos viviendo Es el karma Que generamos Ahora En la existencia De esta vida En este plano Es que Es que Puede ser Es de las dos O sea Es aquí Pero también Es lo que Nosotros Traemos ¿No? Entonces No sé Ustedes dirán O sea Si yo No lastimé A nadie En En esta vida O sea No le he hecho daño A nadie ¿Por qué me está sucediendo Tal o cual Esposa ¿No? Si yo En esta vida He sido un santo Una santa ¿No? Un ejemplo ¿Sí? Entonces Bueno Este Lo que está sucediendo Es que estás generando Este Un dharma Un dharma ¿No? O sea Estás generando Un karma No Un dharma Ya vamos a hablar De dharma Estás generando Un karma Positivo O sea Pero si no estamos No la estamos pasando O no la estás pasando Tan padrísimo Y ha sido un alma de Dios Pues entonces No es de esta vida ¿No? O sea Es lo que hay que entender Pero la gente Si lo estás pasando mal No es porque Lo hayas hecho ahora Sino que es de De dos vidas pasadas O sea Pasamos a entender Que esta vida Quizás no es La única vida Ya O sea Ahí es a donde Necesitamos comprenderlo Y que uno Viene arrastrando Esos karmas De muchos planos De existencia En una O sea En la rueda De 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 ¿No? Entonces Nos podemos hacer Esta otra pregunta O sea Eh Porque una persona Nace Sin piernas ¿No? Y otras personas Son grandes Atletas Olímpicos ¿Por qué? O sea De qué privilegios Gozan ¿No? O sea O O O O ¿Por qué En En una inundación Pues va Muere Un 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 Bebé Y O O Una persona Este No sé A lo mejor Eh Una madre de familia Y deja siete niños Que sé yo ¿No? Y Y Y Otras personas Están Y nosotros Estamos aquí Por ejemplo Analizando Porque Tratando de entender Esto No O Otras personas Están Disfrutando De la vida Tomando unas Vacaciones Padrísimas En la Riviera Maya O sea Eh Eh Aquí viene O sea Es que Aquí en Occidente Tendríamos Tendríamos La respuesta Basada En 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 Religión ¿No? En Un En Una En 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 No sé Si decir Católica Este Religiosa Exactamente Para no En 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 Otra Pregunta Dices Híjole ¿Por qué Este Cae un Avión Y Y Y Unos Y Aterrizan Miren O sea O sea Porque O sea Se cae un Avión Mueren Todos Los De ese Avión Pero El Otro Avión Que salió Pegado Llegó A Su Destino O sea ¿Qué? 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 ¿No? O O Por ejemplo Una persona Que está En medio De una balacera Y no le pasa Nada Pero Una persona Que muere Por una bala Perdida Claro De el campo Y una bala Perdida Y muere O sea Dices Bueno ¿Qué onda? O sea ¿A qué se debe Esto? O sea Dios Porque No sé Frente A una Una enfermedad Como el cáncer Una persona La libra Y otra persona Con el mismo cáncer No la libra O sea ¿Qué? O sea ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién dicta Todo esto? ¿No? Entonces Ahí nos vamos A la pregunta ¿Es Dios? ¿No? ¿Qué es? ¿Sí? Como que Dios Dijo A este Le vamos a dar Libre O lo vamos A perdonar Vamos a hacer Que digan Pero esto Lo vamos A matar Claro Entonces Es importante Entender Que Que Uno genera Consecuencias Según Los actos Que Vamos Viviendo O sea Tenemos Ya que Ampliar Nuestra mente Abrir Esa conciencia Darnos El permiso De echarnos El clavado O sea De no cerrarnos Y Y Y sí O sea Hay que Hay que Investigarlo O sea Eh No sé O sea Esta vida Es la única No es la única Investígalo O sea Créeme Que Que Digamos Que es Un granito De arena De todas Una vida No es como Un granito De arena De todas Las que Hemos estado Ya transitando Y de todas Las que Nos tocarán Todavía Ahora ¿De qué Depende Cuántas vidas O qué onda Con eso Cómo O sea Eh Vamos a seguir Viviendo No o sea En este código Evolutivo No Que Que no cesa O sea Ahí regresas Y regresas O sea ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Entonces Pues digamos Que es Hasta que uno Quiera cortar El juego Kármico Hasta que Lo entiendes Hasta que Lo concientizas Hasta Acuérdate Nunca se me va a olvidar Mi amigo Doctor Bonin Aprendes Comprendes Y te vas A discernir ¿Sí? O sea Hasta ese momento Quieres saber ¿Hasta cuándo Acaba? Hasta que rompes Con 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 este Juego Por llamarlo De una manera ¿No? O sea Digamos Que hay Una parte De Gente En este Planeta Que entiende Lo que es El karma Y otros Tantos Que no O sea Los que Lo entienden Digamos Pues Básicamente Son las personas De la India O O de Oriente Que obviamente Desde que Son niños Fueron Creados Con esta enseñanza O sea Lo han estado Escuchando Saben de su existencia Desde toda la vida Y de que O sea De existencia De otras vidas Que han tenido Y que van a seguir Teniendo Hasta Hasta que Paren los juegos Y entonces Pues como aquí Por el cristianismo O sea Aquí en Occidente Pues no nos fue Dado Esa parte No No nos quisieron Platicar De esa parte Inclusive Este Pues al contrario O sea Aquí nos hablaron De que existe El cielo Y existe El infierno Y si te portas Bien Te vas a ir al cielo Y si te portas mal Pues que crees Te vas de cabeza Al infierno Si Entonces Por merecimiento No No te mereces No O sea Y venimos cargando Un tema Ahí Emocional No En el ADN De 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 no sentirnos Merecedores De De casi nada O sea Cargar con culpas Si Lo verdad Es que el karma Lo causa uno mismo O sea Podríamos decir Que es culpa De uno mismo Y cuando llegó El cristianismo Lo primero Que Lo primero Que nos dijeron Fue Que por nuestra culpa Justificaron a Jesús O sea Ya no Implantaron un karma Que no lo corresponde Mira Estos temas Yo 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 soy muy cuidadosa De todos estos temas Porque yo respeto Mucho La La Forma De pensar De cada persona Entonces Yo he sido muy práctica Digo Mira Para que me meto en líos No Cada persona Tiene su Su Entendimiento Su forma De verlo De comprenderlo Y No voy a luchar Con eso O sea Yo Respeto y todo Pero hablar del karma Requiere Hablar de esto ¿No? Claro O sea Estamos explicando Lo que es el karma Estamos explicando Lo que nos enseñaron A nosotros De lo contrario Del karma O sea No es una contradicción O sea Estamos hablando Tocando los dos puntos De vista Por eso decimos Si Si a usted le resuena Lo toma Y sigue investigando Si no Déjelo pasar Y Y aquí no ha pasado nada Y es que mira La única sutileza Es que Si esta vida Es la única O sea Esa 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 pregunta ¿No? Yo creo que la tienen muchos Si O sea Si hay muchas vidas O es la única ¿Qué una con eso? O sea ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué no No se puede encontrar la media? Porque una está en un lado Y la otra está en el Pero Pero lejos O sea Si Entonces Pues ¿Quién dispuso Que unos sí Y otros no De lo que te estoy platicando? O sea A unos les va bien A otros Todo les 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 Resulta Hay personas Que ni siquiera Mueven un dedo Y lo tienen Absolutamente Todo Hay quienes Nomás Trabajan Como burros Y nomás No ven nada Claro ¿No? ¿Quién dispuso Esto? O sea ¿Quién dispuso Que unos sean felices Otros no? Habrá quien diga Serán los olvidados De Dios O qué onda ¿No? O sea Eso es Son Vienen a la mente Muchas preguntas O sea ¿Por qué En 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 el occidente Cristiano No se habla Del karma? O sea Yo vine a escuchar Esta palabra Del karma Hasta Este Para ser exactos 2006 2007 Sí Cuando empezamos a mover Otra cultura Pero antes De ese tiempo No No La palabra karma No 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 estaba En mi vocabulario ¿No? Entonces Parece que se habló De Y mucho En tiempos Pasados ¿No? Pero eso Se censuró ¿Sí? Entonces Digamos que Los textos Sagrados Bíblicos ¿No? Según Los Los sacerdotes Pues Ortodoxos Los popes ¿No? Claro De De ese momento Cuando El poder religioso Pues No sé Y el poder Secular Pues eran lo mismo ¿No? Sí En ese tiempo En esos años Era el máximo Poder En todo En todo El mundo Era la religión La religión Tenía todo El poder Ellos hacían Y ellos hacían Y ellos hacían Lo que vivían Claro O sea Ahí Se decidió En esos tiempos ¿No? Quitar de la Biblia Grandes párrafos ¿No? Que Que Pues que Para Para Esos momentos Para Estas personas Pues No convenían No convenían No 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 Si eso lo hicieron En el concilio de Nicia Ya En el 325 Después de Cristo Si Ahí fue Reescribieron ellos Prácticamente los jesuitas Tomaron la Biblia Y la reescribieron nuevamente A su antojo A su forma de ver Las cosas A su conveniencia Más bien Más que a su antojo Pues sí Porque había que decirle A la gente Que esta vida Era la única ¿Sí? Entonces Si esta vida Hacían Lo que la iglesia Dictaba Indicaba Este Soportando Digamos Que esa presión ¿Sí? Y inculcando Pues miedo Porque era lo que Se inculcó O sea Culpa Miedo Culpa Por No sé Intereses Económicos Por el poder ¿No? El manejo de poder O sea Uno se iba a ganar El cielo O sea Eso Había que Luchar Había que Hacer un gran esfuerzo Para ganar El El día que te mueras Ir Al reino De los cielos ¿No? No Tiene como Esclavizado O sea Tú haces esto Y si no haces esto Te va a salir Al infierno O sea Tienes que Obedecer La palabra De Dios Pero prácticamente Tiene la palabra De Dios No de Dios Sí claro O sea Si no cumplías Con los mandatos ¿No? Del dogma Pues irían Al infierno ¿Ya? En cambio Eh Pues a la gente O sea Si se les hubiese Explicado Que venimos Con merecimiento Vida Tras vida Pues hubiera sido No sé Al menos Como más Más audaz Para Ajá O sea Para crear Nuestro propio Por supuesto O sea Obviamente La vida Hubiese sido Otra Claro Ahí ya lo podríamos Reclamar O sea Si ya sabíamos O sea A lo mejor Porque lo podemos Decir a su maestra Si ya lo saben Pues aplíquense Aplíquense Claro Aplíquense No O sea Obviamente Este Sí La historia Hubiera sido Otra O sea En este momento De vida Seríamos Libres No Y este Y entonces ¿Qué pasa? Pues va Uno evolucionando Vas dando Como saltos Cuánticos Pero bueno O sea Quedaron párrafos Pues muy brutales En la Biblia Que son los Que los grandes Estudios De la religión Todas esas Personas Que estudiaron ¿No? Pues se regodean Donde se explica El karma ¿No? O sea Hay Hay Pues tal vez Muchos ejemplos No me meto En camisa De once varas O sea Yo no No te puedo Yo no podría Debatir Con un conocedor De la Biblia Porque siéndote Honesta Este Pues En mi Enseñanza Fue Fue Otra Completamente ¿No? O sea Mi mamá Este Pues no tenía Ninguno ¿No? O sea Ella Hay un Recuerdo Un versículo No recuerdo El versículo En realidad Pero es Es una parte Donde a Jesús Le llevan A un chico O un niño Que era ciego Nació ciego Ya Entonces le preguntan Le dice Le preguntan ¿Por qué este niño Este ciego? ¿Por el pecado De su papá O por su Tuyo De pecados? Entonces Jesús Le responde Nadie paga Pecados Ajenos O sea Ahí Él da el ejemplo O sea En esa parte No recuerdo A ver si No recuerdo Hace muchos años Leí la Biblia Y me di cuenta De muchas cosas Así que No lo sé Leí Ahí Él Prácticamente Le está diciendo O sea Que nadie paga Los pecados Ajenos O sea Él nació ciego Porque en otra vida Hizo algo Nada Sí O sea Como era Nadie Nadie paga Pecados Ajenos Nadie paga Pecados Ajenos Y eso Lo que le decía Yo hace poco Por eso Que lo primero Que hizo la religión Fue inculcarlo El pecado De que a Jesús Lo crucificaron O sea Que por culpa Nuestra Lo crucificaron A Él O sea Ya lo están Pecando O sea Lo están culpando De un pecado ajeno Bueno Viene Viene A pagar Los pecados De todos ¿No? O sea Él Él Esa era Como su misión Sí Pero todos nos dicen Que somos pecadores O sea De hecho También Cuando le hacemos También que somos pecadores Porque nacemos del pecado Sí Porque es un Es un tema Porque bueno Pues si Jesús vino Y pagó Todos los pecados Pues entonces Ya no hay pecados ¿No? Pero seguimos Sintiendo la culpa ¿No? La culpa Porque fue crucificado Y es Es un tema O sea Pero mira Nadie Paga Pecado ajeno O sea Me hace Reflexionar Eso Este En donde Y él lo ha entendido O sea Usted no puede pagar Mi karma No para nada No O sea Yo pago la mía O sea Me ama tanto O yo el suyo Lo amo tanto Que no se preocupe amor Echeme No No es así Así no funciona O sea No me digas Mejor no No Yo creo Que usted Trae No Yo tengo Mucho claro O sea Que Diablo lo hice En otras vidas Que he hecho yo Para merecer esto El punto El punto El punto es Que Que bueno Ha sido Se cambió la historia Se cambió el rumbo O sea En realidad Me da Como un poquito De Pues de impotencia Que no No nos han hablado No se nos habló Con una gran verdad Que Que hubiera facilitado Tal vez No Eh Pues muchas vidas No Pero bueno Al final del día Yo En mi enseñanza Ya En la mexicanidad También En el camino del yoga Pues aprendí Que en el universo Todo es perfecto Como es No Entonces Ahí hay otro ejemplo También O sea También Lo que hemos hablado Estos días Estos días Hoy día Y ayer también Dentro de la mexicanidad También Se ha culpado mucho O sea Dicho mucho De que por ejemplo Nuestros ancestros Ya sean los mayas De que eran Unas personas Que eran Hacían sacrificio A los dioses ¿Ya? Entonces O sea Para mí Yo no puedo creer eso Porque tenían Conocimiento de medicina Tenían conocimiento De astrología Que es muy distinto La astrología A la astronomía De hecho la palabra Ya lo dice Astrono O sea Los astros ya no son míos Por eso Es mejor astrología Tenían mucho conocimiento Mucha sabiduría Y lo creo yo Que hayan sido Tan ignorantes Como para matar A sus propios hermanos En sacrificio Entonces Entonces Eso fue una imposición También De la religión cristiana Cuando se llegó A esta zona No No se han dicho Tantas cosas O sea La forma De De exponer Esa religión O de exponer Sus creencias Es Culpando O matando A la otra creencia O adhiriendole Cosas malas A la otra A la otra creencia Sí O sea Ahora sí que Es un buen tema Ahora sí que Puede ser otro tema Pero Aquí lo Lo que sí es Una realidad Es que No nos han dicho La verdad O sea Nos han manipulado Bastante ¿No? Entonces Y lo siguen manipulando Todavía Tenemos un caso Muy muy latente Que ya está dando vueltas Que lo siguen manipulando Así que Entonces Mira Volviendo A la A la parte práctica O sea Es una Digamos Que una Una buena pregunta Pudiera ser Hay que creer En el karma Para estar bien ¿Usted cree? O es que nadie Puede Escapar De su propiedad El propio karma No, yo creo que nadie Puede El karma Es que es como La Es como la ley De Newton O sea Cada acción Hay una reacción O sea Por eso Por eso Se considera Que lo que Estás pasando En este momento De vida ¿No? Es lo que Has venido Generando Eso Lo he entendido Perfecto Cuando decíamos Es Es el ¿Cómo La Este Destino O La mala suerte No ¿Cómo La otra Parte Destino? O sea Lo que yo Entendí Perfectamente Es que uno Genera Lo que vive ¿Sí? O sea Tú vas a Ir generando Tu vida Y obviamente Vamos a Vivir Las consecuencias O sea Obviamente Si yo No Tengo Cosas Lindas Para dar Pues por supuesto Que es lo que Estoy generando No que venga De regreso O sea Eso Esa ley De causa Y efecto Que es el Karma ¿No? Entonces ahí Vamos entendiendo O sea Ahora ¿Qué hago Si yo No sabía Esto? ¿Sí? Si yo Esto Lo ignoraba ¿No? Y apenas Me estoy Enterando De estos Ahora ¿Qué hago Con todo Mi paquete Que traigo? O sea ¿Qué hago Con eso? ¿Por qué Tengo que Tener Estos Instintos Negativos Genéticamente O por qué Tengo que Tener Esta Enfermedad O Por qué Me abandona Mi pareja Me maltrata Porque fui Abusado En mi Familia Por el Tío El Abuelo El Vecino El Primo ¿No? O sea Entonces Quiere decir Que en otro Plano Debo Haber Hecho Lo Mismo Sí Y ahora Estoy Como que Saldando Esas Cuentas No Esas Cuentas Pendientes O sea ¿Qué onda Con eso? ¿Cachai? O sea ¿Tienes Que creer Esto? No O sea Dice Entonces ¿Qué onda? ¿No? O sea Hay una cosa Una cosa Muy importante Aquí Volvemos A comentar Hay que Investigar Si a ti Te hace Bien Creerlo Y te Resuena Te resulta Te resuelve Tu historia Claro ¿Sí? Es una Opción Perfecta A tanto Oscurantismo Ya De Cuantos Siglos No sé O sea O decir Dios Dios Sabrá Por qué Sucede Lo que Se hace Intolerable Para la mente ¿Sí? Está complicado O sea Es que Por eso Te digo No es No es Un O sea Karma Se dice Bien rápido Pero sí Sí Es Tienes Tienes Que romper Con tantas Creencias O sea ¿Qué otra Explicación Si no Para los Que tienen Un Un Accidente Y mueren Una persona Y otra Persona Que iba en el Mismo No sé Auto No muere O sea Es un tema O sea No cierro La explicación De 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 la Voluntad De un Dios Que juega Las cartas ¿No? Ajá Sí A ver Vamos A ver Vamos Este sí Este sí Este no O sea ¿Qué onda? O sea Venimos Experimentando Karma Acumulado Vida Tras vida Eso es lo que Yo entiendo Y te lo comparto Hasta que Podamos Terminar Con él Hasta que Empecemos A transmutar Hasta que Empecemos A trascender Tantas Cosas O sea El karma Que ya está En movimiento Es como Una Una flecha Que ha sido Disparada ¿Sí? La La flecha Pues va a caer ¿Sí? Caer Significa Que Que no No necesariamente Te va a dar En el corazón Y te va a matar Es decir Nadie Puede Detener El karma Que Ese karma Que ya Hemos generado Lo que se puede Hacer Creo yo Entiendo yo Es comprender El juego Kármico No sé si me Explico Como para que Las consecuencias De ese karma Que venimos Arrastrando Lo que fue Generado En un estado De inconsciencia Y Y Y Y Y de adormecimiento O sea De una mente Dormida Durante Varias vidas Pues sea Sea muy tolerable Y Sea Compensado Si Comprenderlo Es como No sé Por ejemplo Si 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 tuve Una fractura De chico Una fractura De pena Y Esa fractura Me Me Perjudicó Durante Todas O el resto Que ha sido Perjudicando El resto De mi vida Debo Debo Comprender Que En algún Momento O En mi Vida Pasada Tal vez Yo provoque Una Una fractura De alguien O O O Algo así O hice Algo Algo parecido A eso Que se me Devolvió El doble A lo mejor Y por eso Me produjo Esa fractura Entonces Cuando tu Ya entiendes Eso Ya no luchas Con eso Sino que Ya lo Lo sabes Llevar Y lo sabes Lo vas Modificando Para ir Borrándose Carne Y para no ir Generando Más Es que Mira Si lo vemos Como un concepto Poético El tema De la flecha Que tuviese Dado en el corazón Y Obviamente Te hubiera Matado Pues Digamos Que no te va A dar En el corazón O sea Sino en alguna Otra parte Del cuerpo Y no te va A causar Un daño Letal Sino que Te va A enviar A Digamos Dos, tres meses Al hospital Y de esta manera Por esta La lesión Que puedas Tener Va Va a impedir Pues tu movimiento Y de Al estar Hospitalizado Sin poder Hacer nada Te va a llevar Sin duda A que vayas A la introspección Esto yo lo entendí Cuando Cuando Mi cirugía De columna Que para mí Fue partirme En dos Que me detuvo Mi vida Así Fum O sea Llevaba yo Un ritmo De vida Llevaba yo Una Una creencia Iba yo Me acuerdo Que inclusive Mi forma De caminar Era Fum 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 O sea Taconazo 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 Yo bien Juan Camanei Y 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 A mis pies O sea Porque así era Este Es un dicho O sea O sea Este Con Con el ego Más inflado Y por qué digo Más inflado Porque todos Tenemos ego O sea Y Que ya hablamos Del ego En alguna Charla Nos dimos cuenta Que El ego Puede ser Un buen aliado Si Y Nos reconciliamos Con él Pero en ese Entonces No estaba Reconciliada Con mi ego El ego La dominaba El ego Me dominaba La soberbia Este Y pues No No Digo yo Ay No Este Era tal Tal fuerza De Esta mujer Que te platico Que la vida La tuvo que Fum Detener Con un quiebre En la columna Y Y créeme Que Que Me llevó Al hospital Me llevó Un mes Internado En el hospital Tres meses De rehabilitación Para ir A la introspección Si Para ir A Hacer el cambio En la vida O sea para que se diera un giro de 360 grados mi vida, porque quien me conoció antes de, pues no me va a dejar mentir, y quien me conoció antes de y me conoce ahora, que nunca vamos a acabar de conocer a las personas, pues no me va a dejar mentir de lo que te estoy hablando, ¿no? Y quien me conoce ahora, dice, pero ¿cómo? O sea, no ubico yo a una vida como la que te estoy platicando. Entonces, así es, o sea, hay que entender los sucesos de una vida, ¿no? Y viene un cambio muy rotundo, un cambio brutal, y un cambio extraordinario, ¿no? Que se impone aquí, ahora, ¿sí? Entonces, mira, hay un gurú en la India que se llama Sai Baba, que nos dice, al sur de la India, que nos dice que un acto de comprensión, de compasión, de caridad, de servicio, que te digo que ese es otro tema, no sé, que de todo, que diariamente, ¿no? Limpia diez negatividades kármicas. Sí, que se han acumulado demasiado. Que se han acumulado, ¿sí? Entonces, vas a tener una vida, pues, muy apacible, magnífica en comparación, pues, obviamente, con lo que tu karma acumulado había traído, ¿sí? O sea, que de un principio, pues, te espanta, ¿no? Y dices, no manches, o sea, ¿qué onda con mi vida, no? ¿Qué onda con todo lo que traigo jalando? ¿Qué onda con todo lo que he generado? O sea, sí, no te preocupes, ocúpate ahora de generar con una energía contraria, ¿sí? Y de subsanar, o sea, te digo que viene también el tema del Dharma, ¿no? Que eso lo vamos a hablar la siguiente, el siguiente domingo. Entonces, atrévete a ser el creador de tu vida. Aquel que sabe, pues, las reglas del juego kármico, apréndelo, estúdialo, y empieza a trabajar en ello. Aquel que no es juzgado ya por el karma, aquel que a conciencia dice, ahora genero y creo mi historia, ¿sí? Ahora decido yo escribirme los capítulos, ¿no? Siendo, pues, el autor de mi propio personaje, claro, y elegir cómo vivir y cómo inclusive irte de esta vida, ¿sí? O sea, ¿cuántas, cuántas personas terminan su vida de una manera muy dramática? O sea, que realmente dices, wow, o sea, yo no quisiera, ¿no? Como la abuelita del Titanic, ¿no? Que se fue a dormir y ya, o sea, qué bonito. Entonces, créeme que hay que generarlo, o sea, hay que empezar a limpiar, a purificar, ¿no? Y esto yo lo entiendo cuando estamos, por ejemplo, en nuestros temas, ¿no? O sea, cuando estamos en una práctica de yoga, en una meditación, trabajando, haciendo crías, haciendo karma yoga, cuando estamos dentro de un vientre, en un temazcal, cuando estamos nosotros, pues, trabajando en nuestros temas, este, ahora me queda claro, pues, que somos nosotros, no es nadie más los que nos vamos a desenredar de todo este enredo que traemos. O sea, lo primero, o sea, lo primero, es como el alcohólico, para que pueda empezar su proceso de sanación, tiene que aceptar que es alcohólico. Es paso número uno. No, ahí hay cuarto poquito paso para solucionar el karma. No, 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 ya no hay que generar más karma, ¿no? O sea, necesitamos, ya está, me cortó la, 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 la inspiración. ¿Ven que me quedé? Sí, claro, o sea, el primer paso es, de un alcohólico es aceptar que es alcohólico. Entonces, lo primero que necesitamos comprender aquí es que el karma existe, ¿no? Y poder entender, abrirte a comprender, pues, que el ciclo que te estamos hablando, ¿no? Del samsara que te digo que se llama, que es que, pues, que vamos vida tras vida, ¿sí? Eso es como paso número uno, poder ir a la reflexión de cómo, cómo estás, es, es como cosechando lo que sembraste, ¿no? Y, 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 y qué es lo que quieres tu mañana, pasado, en cinco años, en diez años, ¿no? Eso es como de manera, de manera inmediata. O sea, más aparte, ir purificando, a eso le llamo yo también cuando hacemos una sanación del linaje, ¿no? Que empezamos a sanar todas nuestras memorias de dolor. Ahora, hay una, me voy a atrever a decir en esta plática, a lo mejor una barbaridad, pero es un tema, ya sé a quién le voy a preguntar, a Norberto. Y, y a mi amigo Boni también. O sea, por ahí traigo todavía un cable, este, suelto, que necesito conectar para poder entender esto. Pero, mira, nosotros venimos jalando, o ven, o traemos siete generaciones, ¿sí? Pero después, es como el ciclo, y me resuena, porque volvemos a que todo es un ciclo, ¿sí? Entonces, después, volvemos a ser las mismas abuelas, ¿cachai? No sé si me, si, si me la agarró o no me la agarró. No, 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 no. Que toca rebuscar y enfrentar para sanar de raíz, saludo de Ecuador. Que nadie nos dará sanando. Que nadie nos dará sanando. Que toca rebuscar y enfrentar para sanar de raíz. Sí, claro, por supuesto. Que nadie nos dará sanando, o sea, claro, como que lo entiendo de que no vienen charolas. O sea, es un trabajo, o sea, no va usted a sanar lo mío, sino lo tengo que hacer yo. Me toca rebuscar y enfrentar para sanar de raíz, claro, por supuesto. O sea, es como la agujita, la yugular, o sea, tienes que ir al fondo, ¿no? A, lo puedo entender como la biodescodificación, ¿no? O sea, en realidad. Es que la biodescodificación también te ayuda bastante también a entender esa parte. Así es, así es. Entonces, vuelvo a decir, aclaro, esto, estoy en ese entendimiento de lo que te voy a decir. O sea, traemos siete generaciones, ¿sí? Entonces, una vez que, y nos vamos a que todo es cíclico, ¿sí? Entonces, somos las mismas abuelas. O sea, viene la reencarnación, o sea... Ya, pero eso no es karma. O sea, no tiene... Pero a lo que me refiero es que venimos, tenemos que purificar el karma que venimos jalando. No, es que el karma es personal, es de suyo, no de sus generaciones. Sí, ya no entendí eso. Entonces, no me he entendido todavía. O sea, sí, ya sé, o sea, es, es, es... Pero haz de cuenta que después, supongamos que la, la tatarabuela, ¿no? Igual soy yo misma. O sea, ¿ya me entendió? O sea, viene así el, el, el ciclo. Aclaro, todavía estoy en este aprendizaje. Una vez que lo tenga más claro, y si por ahí hay alguien que me pueda, que, que ya lo tenga claro, pero, eh, ahí me quedó así como continuará, ¿no? En uno de mis talleres, ¿sí? Entonces. Sí, bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el karma de nuestro estatarabuelo, eh, son de ellos, pero, a la vez, esos karma, como dices, o sea, a cada acción hay una reacción. ¿Ya? Es como el efecto mariposa, o sea, ellos hacen un movimiento de kármico en su época, pero en nuestra, en nuestra, en nuestra época repercuta y más fuerte. Sí, un, el, el más sutil aleteo de una mariposa puede ser un huracán, no, al otro lado, o sea. En nuestro, en nuestro plano, en nuestro plano, pero en el plano de ellos fue esa reacción de mariposa. Y es que, mira, cuando tú ya te metes de lleno, cuando ya empiezas, de verdad, te vas a esa bien, buen discernimiento de todo esto, o sea, cuando ya entras en el control ya del juego kármico, pues puedes elegir cuándo dejar el cuerpo. Ya estabas hablando de un nivel más, más fuerte, ¿no? Más allá, ¿sí? Y, y también puedes elegir en qué circunstancias, y, 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 y dónde se irá yendo en, 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 en cada plano evolutivo, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde, hacia dónde, hacia dónde vas? Por eso yo siempre he dicho que ya los monjes tibetanos ya están como que en su última vida, no sé, o sea, esa creencia tengo, o sea, como que, eh, ya han, pues, purificado tanto sus karmas, ya, o sea, ya están en, 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 en el estado de felicidad máximo, este, desapegados de, 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 de todo, ¿no? ¿No? Entonces, pues, fíjate, o sea, ¿quién me dice? ¿No? Entonces. Eso es lo que nos han querido ocultar siempre a mí. Todos nos han querido ocultar. O sea, todo ese conocimiento de que, de que nosotros somos capaces de hacer tantas cosas, eh, por ejemplo, eso mismo que dice que, que podemos elegir cuándo morirnos, o elegir cómo, cómo, cómo trascender, o sea, a ese estado podemos llegar nosotros, como, como, como humanos, y, y, y lo han dicho que no. O sea, nos han ocultado eso. Así es. Y incluso nos han ocultado de cómo poder hacerlo para llegar a eso. Y eso, eso tenemos que seguir investigando. O seguir haciéndonos conscientes de, cada vez más, de, de que somos dioses. Y bueno. Sí, claro. Y, y bueno, o sea, eh, hay leyes, así como, no sé, todo hay leyes, ¿no? O sea, para todo hay ley. O sea, este, y también para el karma, no se libra de la ley, ¿no? Como, por ejemplo, este, pues, la ley esencial, ¿no? ¿Qué dice? La ley, la ley esencial, pues, es, o sea, según lo que haces, vas a recibir. Sí. Sí. Eh, la, la ley de generatividad, ¿no? Que es el, 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 el ser humano forma parte de la vida y la vida es creación. Sí. ¿Ya? Eh, la visión, pues, del ser humano es crear su vida. O sea, eso yo lo aprendí perfectamente adentro de un tema escala. No, 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 no. No, no, no. La ley de humildad, ¿no? Que es la de agradecer, o sea, agradecer lo que se tiene, eh, permite, pues, crecer moral e intelectualmente, ¿no? Nos, eh, no sé, o sea, acuérdate que ser arrogante siempre nos va a conducir a la mesquinidad, ¿no? O sea, también me ha quedado claro. O sea, también tenemos la ley de, de la responsabilidad. Sí, somos responsables de otros actos. Siempre. De lo que nos sucede. Siempre. La ley de conexión, por ejemplo. Sí. Sí. ¿No? Sí. Hay que estar conectados, o sea, cada acto que hacemos tenemos que estar conscientes de ello, conectados con el todo. Sí, claro, claro. La ley de, la ley de desarrollo, o sea, o sea, nuestra vida es un fluir constante, ¿sí? Y eso, pues, va a implicar cambio. Ay, viene un tema, ¿no? Hay que adaptarse a los cambios. Hay que adaptarse a los cambios. Muchas veces cuesta bastante adaptarse a los cambios, pero hay que adaptarse. La ley de, de, de focalización. ¿Sí? ¿Sí? Sí. El conocimiento se adquiere paso a paso, ¿verdad? Sí. Hay que focalizarse en el, en el estadio, o sea, en el que se está, en el momento que está. Enfocarte en ese momento que tú estás ahora. Eso yo lo aprendí en yoga. ¿No? La ley de la generosidad. Eso sí, vivir en un estado de generosidad, ser agradecido siempre. Siempre. Agradecer, agradecer de todo. Este. Agradezco. La ley, la ley del presente. Ajá. Sí. Sí, muchas veces también pensamos en el pasado, y pensar en el pasado es una forma de destruir el presente. Por supuesto. Y mira que eso, hijo, eso es un tema. O sea, es otro. Más malo, aunque a veces destruimos hasta el futuro. Claro. O sea, no, no, no se genera un bonito futuro porque estás aferrado. O sea, estás estacionado, ¿no? Ahí en, 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 centrado en, en, en lo que ya no existe, ¿no? Lo que ya no pertenece porque ya. Ya pasó. Ya pasó. La ley del cambio, por ejemplo. Nenis, te encargo a la niña. Ahora sí que. A lo mejor quiere ir. A su arenero. Al arenero. La ley del cambio, por ejemplo, ¿no? Pues cambiar, hijo, mano, es que la ley del cambio también es, o sea, cambiar decisiones que, que, que se toman, pues es, es, es de vital importancia, ya, para que no volver a, a cometer los mismos errores. Entonces, o sea, la paciencia, la ley de la paciencia, ¿sí? O sea. La paciencia es un valor. Tendríamos que hacer un valor fundamental, ¿no? O sea, es, en la vida eso es fundamental, ¿sí? La ley de la inspiración, por ejemplo. Sí, nuestro más esfuerzo, energía, dedicación, le dedicamos algo, en nuestro día van a ser muy, mucho mejores, va a tener mejores resultados. Entonces, así, pues, empiezas tú. Te vas a encinar haciendo algo y te vas a tener muy lindo resultado. O sea, te empiezas a generar otro karma, ¿no? Y, y te das cuenta que, pues, es un poco más complicado esta idea, ¿no? Del, del, si haces el bien, este, usted, te, te, te regresa el bien, ¿no? Y si haces el mal, pues, obviamente, eso es lo que vas a recibir. O sea, eh. Y hay otro dicho, le dices, ¿hacer bien sin mirar a quién? Sí, bueno, sí, por supuesto. Eso también es muy importante. Claro. Porque si vas a hacer el bien, el bien a alguien que tú quieres, y a lo mejor hay una persona que tú no quieres y necesita más el bien tuyo, mejor hay un karma. Claro. Hay un karma. Entonces, pues, mira, yo, eh, con, con toda humildad te platico que cuando, en, en, en lo poco, mucho que yo he entendido acerca de, del karma, eh, en realidad me queda claro que todo va a tener un efecto. Entonces, trato, somos seres humanos y, este, y, jajaja, somos seres humanos y, obviamente, eh, pues, dicen los abuelos que somos los más necios y los más negros, ¿no? Entonces, eh, viene esta otra parte. A lo mejor lo que está bien para mí, para otra persona no, pero, pero sin meternos en camisas de once varas, pues, yo voy a hacer lo que, lo que para mí, para mi entendimiento crea, pues, que es lo correcto. Entonces, eh, empiezo a generar ese amor, me empiezo a conectar con, con esa energía, ¿no? Del amor, de, 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 de elevar mi vibración, de, de tratar de ayudar, apoyar, servir. Cuando yo conocí, yo en, en la mexicanidad conocí el servicio, ¿sí? Y ahí, este, me ha quedado claro. También cuando tuve que, para poderme certificar en, en yoga, tuve que hacer servicios, ¿no? Ahí por primera vez trabajé sin paga, ¿no? O sea, y, y empiezas a, a entender a, 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 el, este, el karma yoga, o sea, que, que, que es el servicio, ¿sí? Sí, entonces, este, sí, sí da como, como preocupación el tema del karma, pero también una vez que lo comprendes, una vez que ya estás en este punto, pues, entonces ahora hay que generar el buen karma. O sea, hay que empezar a trabajar en, en, en la parte, pues, digamos, positiva, ¿no? Para tanto purificarlo como transformarlo y generar otro tipo de karma, ¿no? Y va, fíjate, va todo de la mano, o sea, lo que es el karma, por ejemplo, eh, con la medicina germánica también, porque si tú piensas de forma negativa, también te, biológicamente tu cuerpo reacciona y te puede ser una espacada. Claro. O sea, si tú le deseas el mal a alguien, también, tu cuerpo también se va a defender, porque, o, 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 o le quiere insultar a alguien, también se va a defender tu cuerpo. También se va a proteger de eso. O sea, va todo relacionado. Sí. Los buenos pensamientos, los buenos pensamientos. Recordar que, por ejemplo, que para el universo, eh, si tú dices algo, eh, no existe eso de, ay, no, 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 no. O sea, ya, ya lo dijiste, ya se fue ya. O sea, ya lo tiraste del universo, y el universo ya lo tomó, y lo aceptó, y lo recibió, y hay que esperar la respuesta después. No, mira, lo que pasa es que el universo no entiende de tanta explicación. O sea, el universo sí es, ¿no? El universo no entiende, por ejemplo, lo que platicamos en uno de los talleres. O sea, para el universo da lo mismo si es una moneda de a cinco, o pongamos un billete de a cincuenta, o un billete de quinientos. O sea, no identifica, el universo solamente identifica que es dinero, o sea, que es plata, ¿no? Claro. Este, no sabes si lo que quieres es poco o mucho. O sea, tú pides y, 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 bueno, también ese es otro buen tema, ¿no? Para no, 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 no distraernos de, de este. El punto es que, este, como tú, hace rato dijo, diría mi maestra, eh, Ada, si ya lo saben, pues ahora sí que aplíquense, ¿no? Entonces, acuérdate siempre del boomerang. Es más, por ahí, ¿me puede pasar mi boomerang? Sí, aquí arribita del rey, ándele. Les voy a decir por qué no me quiero parar, porque traigo mi pantalón ya de la pijama. Entonces, mira, este, yo aprendí que, que para, para, ahora sí que aprendí que, que, que para que a uno se le queden las cosas, necesitamos trabajarlos en, en, en manualidades. Por eso ahora entiendo por qué en el kinder todo es con, por medio de manualidades, ¿no? O sea, aquí tengo mi boomerang. Mi boomerang me va aquí, y lo tengo para, para recordar siempre que lo que yo lance. Se me va a regresar. Se me va a regresar, ¿sí? Lo hice bonito, esto se lo, se lo agradezco a mi querida y amada maestra Rosy Portillo, doctora Rosy Portillo, tanatóloga, este, donde nos explicaba esto, ¿no? Entonces, aquí, pues ya nada más los dejamos con esta, o sea, ¿cómo estás ahorita? O sea, haz esa reflexión, ¿cómo, cómo te encuentras? ¿Cómo, cómo, cómo es, eh, eh, están los resultados de acuerdo a lo ya experimentado, lo ya vivido, lo ya lanzado, ¿no? Y siempre va a ser un buen día para ir a la transformación, para generar el cambio, ¿no? Entonces, eh, te dejamos que tú profundices en la, en la investigación. No sé si hay, 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 algún otro... No, 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 no. Gracias, este, Gabriela Romero por, por, eh, haber comentado con nosotros. Eh, mira, también te mandamos un, un gran abrazo hasta Ecuador. Eh, tenemos nuestro amigo Johnny Guzmán, ¿no? No, probablemente lo conozcas, eh, que él es ecuatoriano. Y, pues, también le mandamos un saludo a nuestro amigo Johnny Guzmán. Eh, bueno, Périco Rangel, que es de Morelia. También muchas gracias. Y, bueno, pues, ahí estamos, eh, con tu número de teléfono, eh, eh, una, para una pregunta en privado, por supuesto, eh, te voy a, te vamos a agregar, eh, para, para ver en qué podemos servirte. Y, para, bueno, sigo a, eh, te mando un abrazo. Y, por ahí vi que creo que tengo un mensaje tuyo, no lo he visto todavía, pero, este, ya lo vamos a ver ahorita terminando, te mando un gran abrazo y decirte que, eh, pues, bueno, no sé cómo, cómo se encuentre, eh, es de, 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 que nos solicitó hacer el Reiki, que hicimos el, el, ayer. Ajá, sí. No para ella, sino para, para una conocida de ella, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos pendiente con eso. Y, bueno, te mandamos un gran abrazo. Eh, y eso, eso, generamos buen karma, ¿sí? Y, vayamos al entendimiento, a ver, investiguen y cualquier pregunta que tengan por ahí, por favor, aquí nos las colocan. Abrazos, Paula, te siento para ti también. Mi bella Pau, te mandamos un abrazo, mi bella Pau. Hay que generar puro karma bonito. Mira, ella es una, una, un ejemplo, pues, que se me viene ahorita a la cabeza muy bueno de, 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 de cómo ella está generando ese buen karma con, con todo lo que ella hace. Y limpiando su karma de vida anterior. Claro, o sea, ella está haciendo un trabajo bastante agradecido, una, una gran ayuda y, y no sé, igual de manera inconsciente. O sea, ella, ya, ya su, 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 por, por, eh, ¿cómo se le llama esto? Ya por, por su vida, eh, por correspondencia, por, por sabiduría ya ancestral, ella, este, ya está haciendo este dharma, ¿no? O sea, acuérdense, tema del siguiente domingo, ahora es el dharma, ¿sí? Entonces, eh, 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 mi bella Pau es una mujer que, que está ahí, sirviendo, o sea, ayudando, generando, eh, oportunidad, generando espacio, generando, 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 generando todo, todo esa, esa, esa. Es una vibración padrísima en este momento, entonces, pues, imagínate, ¿no? El, el día de mañana, el, el, el buen karma que se está, ¿no? Está, mira, lanzando. Sí, se le va a devolver todo eso. Por supuesto. Y, como digo, se le está borrando los karmas anteriores. Está limpiando, pulificando y, y, y todo este. Besotes para ti, mi bella Pau. Eh, ay, nosotros también, mi bella Pau, bendecidos con, con, con coincidir en el camino contigo, ¿no? Una hermanita que amamos demasiado. Entonces, pues, pues, dejamos que, que, que puedan, no sé, merendar, si es que no lo han hecho, y que vayan a, 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 a descansar, tengan sueños reparadores. Reparadores, recuerden, dice mi querida doctora Rosy Portillo, ocho horas de sueño reparador, de buen descanso, ¿sí? Por ocho horas de trabajo, por ocho horas de recreación, ¿sí? Entonces, pásenlo bonito, sean felices, que eso venimos a este universo. Y, eso, ¿algo más que quiera agregar? No, no quiero ser más karma. No solo que haya más calladito, van a ser más karma, mi bella. Ahora eso es lo que les voy a decir, aguas con su karma. Aguas con su karma, claro. Pásenlo bonito. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Y, pues, vamos a, a vernos el día de mañana en clase de yoga. Nos vemos en el tapete, descansa para que estemos al cien mañanita. Y comencemos la semana laboral, porque hoy empezamos la semana, este, con toda la pila, con toda la actitud. Y, y, pues, la última semana de, de febrero, oigan, ya ven, ya, ya vamos terminando el segundo mes. Entonces, ya se vaya esto, este, que avance, que avance, este, y que salgamos, eh, pues, de la mejor forma, ¿no? Listo. Bien, ahora en el fúmeda, a la costa de la cama. Gracias, 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 gracias. Línea, gracias.